Futuros de la ciencia. La humanidad ha comenzado una nueva era de aceleración científica. Nuevos descubrimientos, nuevas medicinas, nuevos materiales. Van a definir la forma en cómo experimentamos la vida. Futuros de la ciencia. En el FBS 2024. Powered by 3M. Y presentado por BlackBot. Queda con ustedes desde el Vortex del Centro de Cultura Digital. Fernanda Rocha, fundadora y socia de BlackBot. FBS. Muy bien. Gracias, gracias. Pues, como les comentaba, voy a arrancar esta participación. Pero después de mí iba a venir algo muy interesante. Un panel que no voy a, no quiero dar spoilers. Pero es un panel en donde se va a discutir y se va a hablar sobre los futuros de la ciencia desde diferentes perspectivas. Lo cual nos pareció muy interesante. Y también nos acompaña, por supuesto, Rodrigo Martínez del equipo de 3M. Y nos va a hablar justo de lo que nos comentaba ayer Adriana, ¿no? De entender que no solamente es post-it, sino hay todo un tema de la ciencia de materiales. Que también es muy interesante de explorar. Y, pues, bueno, mientras eso ocurre, a mí me toca hablar de esta introducción. Quiero empezar esta introducción con, ya no tan abrumadora como ayer, se los prometo, sino más esperanzadora. Y también entender que, mientras todas estas preocupaciones de lo que hablábamos ayer, de la evolución, pues también están pasando cosas muy interesantes a nivel macro, a nivel global. Y esto que les voy a compartir ahora mismo es justo un viaje a través de esas tendencias, que por supuesto algunas de ellas todavía no las vemos tan tangibles en nuestro país o en nuestra región, pero que sí están pasando. Quisimos hacer una recolección o una recapitulación de ellas para poder amplificar nuestra mirada de lo que está pasando en el mundo. Y primero que nada, que tiene mucho que ver con lo que hablaban aquí ayer, de la historia, de como de entender holísticamente la complejidad del ser humano, etcétera. Tenemos esto del sexto sentido, que se está investigando este concepto de la propriocepción, obviamente desde la perspectiva de la ciencia. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, como siempre las investigaciones que inician por lo regular en animales, en este caso un estudio realizado en ratones, se ha descrito, se ha descubierto que hay ciertos genes que facilitan este sexto sentido, que es este sentido que da la posición del cuerpo y en el espacio, del que depende toda nuestra capacidad para realizar movimientos coordinados. Y es esto, para mí la forma más fácil de explicármela a mí misma es, claro, por eso cuando ves a personas que van en la calle con su teléfono móvil, no mueren, hay algo ahí que nos mantiene siempre alertas y con la idea o esta concepción de ti mismo. Pero cada vez se profundiza más y para mí, por eso decidimos poner este título de este sexto sentido, donde hay estas neuronas sensoriales, como lo que ayer nos platicaba Juan Carlos, Juan Gartner que vino a hablar de la arquitectura y de la neuroarquitectura, justo eso es, hay otros sentidos que nos falta por explorar y a mí me encanta esto, porque pues ya queremos ir a la luna, queremos ir a Marte, queremos hacer un montón de cosas y aún así también seguimos queriendo investigarnos más a nosotros, todavía no terminamos de entendernos y eso también me parece muy fascinante, desde el punto de vista de lo en qué anda la ciencia también en esos temas, que parecieran más metafísicos, pero que en realidad es eso, abstraer cómo funcionamos y hacia dónde nos estamos comprendiendo de una mejor manera. Ahora, el siguiente tema, esta compañía que se llama Profetic, ya abrió sus reservas, como lo hacen estratégicamente muchas compañías tecnológicas, para que los usuarios prueben esta especie de halo, que ahorita les voy a enseñar, que lo que hace es enviar señales al cerebro para que entres en este estado de REM y logres entender básicamente cómo funciona el sueño, tus momentos de ciclo de sueño, etcétera. Y a mí lo que me llama la atención de esto es como, primero yo no me veo durmiendo con un aparato así, pero me llama la atención justo cómo podemos a través de este desarrollo y estos dispositivos poder comprender mejor nuestros ciclos de sueño y ahora que, como lo hemos visto en otras tendencias, la preocupación por dormir más, dormir mejor está sobre la mesa, creo que es muy interesante cómo estamos intentando comprender más respecto al cerebro y no quiero repetir lo que ayer dijo Juan Carlos, pero un poco también entender y desmitificar todo lo que se ha avanzado en términos neurocientíficos. Ahora, cuando analizamos otros casos, no solamente en este nivel, sino analizamos otras compañías o startups sobre todo que están indagando sobre el futuro de la ciencia, de la neurociencia y algo curioso que nos pasó este año en el análisis de tendencias es que había mucha información sobre neuro algo, neuro tal, ¿no? Y todo estaba como muy enfocado, ya les comentaba ayer el proyecto de Spotify, por ejemplo, o sea, compañías y tecnólogos que no estaban inicialmente metidos o comprometidos en el tema de la ciencia en términos neurológicos o biológicos, hoy están ahí intentando invertir para crear dispositivos, tecnologías, software, ahí vemos otro como parches cerebrales que tienen que ver con esta interfase cerebro-computadora. En otras noticias, también ayer hablamos mucho de inteligencia artificial, se habló aquí desde varias perspectivas, pero también están estas otras noticias donde afortunadamente a través y gracias a la inteligencia artificial se están encontrando o creando nuevos desarrollos científicos, en este caso particular crea proteínas artificiales, que es como analizando toda una serie de estructura y ahora este avance se conoce como biología generativa, así como hoy tenemos la inteligencia artificial generativa, creando imágenes, textos que ustedes ya saben, bueno pues también se está explorando en este campo y esto para nosotros representa un cambio fundamental porque abre nuevas posibilidades, de cosas que a lo mejor estábamos limitados o nos hubiese tomado más tiempo llegar a eso, pero ahora gracias a la inteligencia artificial los científicos están logrando utilizar y no es que a partir de ahora lo estén utilizando, siempre se ha utilizado la inteligencia artificial, pero hoy el poder de cómputo sumado a otras tendencias ayuda a que los avances posiblemente puedan darse de una manera mucho más veloz, lo vimos con el desarrollo de la vacuna por ejemplo, a pasos agigantados, entonces el diseño de nuevos medicamentos pues es una oportunidad que se abre porque al entender de una manera más amplia, más rápida, quizás más precisa, todo el desarrollo de cómo funciona, pues ya no necesitas sólo hacer pruebas como antes y tener grupos de control, sino ahora acelerar un poco esos grupos de control, creando diferentes escenarios a través de la data, decir a ver si le doto esta medicina a este grupo de personas, posiblemente cuáles son estadísticamente las probabilidades de que esto funcione o no, y eso podría también acelerar muchos de los procesos que hoy tenemos del desarrollo de medicamentos en diferentes enfermedades que están vigentes. También está esta otra perspectiva de los nuevos antibióticos, seguramente han escuchado en los últimos años todo este tema de los antibióticos y los virus que ya no son o más bien bacterias que ya no estamos siendo capaces de contrarrestar y esto también muestra como la otra parte en donde claro, ahora estamos al mismo tiempo todos evolucionando incluyendo nuestras bacterias, pero también laboratorios como el MIT están desarrollando estos nuevos antibióticos con el uso de inteligencia artificial y están haciendo pruebas al respecto. Otro caso es el de los nanobots que están liberando moléculas en el torrente sanguíneo, por eso les decía, ayer les decía no lo vean solamente como una tecnología, sino como un grupo de tecnologías que se están uniendo en este momento, en este momento del tiempo y que están convergiendo para lograr este tipo de avances, en este caso pues estamos relacionando sí aprendizaje profundo, sí inteligencia artificial, pero también los desarrollos de estos pequeños dispositivos nano que pueden introducirse en el sistema, en este caso sanguíneo, para poder detectar, curar, etcétera. También está, y esa es otra conversación de la que un poco ayer nos hablaba también Juan Carlos, los biomateriales, y justo ayer comentando con algunas personas que tuve la oportunidad de acercarme, hablábamos de que no todos los biomateriales son los mismos, y cualquier cosa que le ponemos bio ya creemos que es mejor, y de cierto modo sí, pero los biomateriales tienen diferentes clasificaciones, hay biomateriales 100% naturales y hay biomateriales que también están uniendo temas sintéticos, entonces hay todavía una subclasificación que por tiempos no vamos a revisar ahora, pero lo que quiero decir es que los biomateriales son todo un campo en el que adentro hay un montón de… y seguramente el equipo de 3M ya va a poder platicar más al respecto, pero hay todo un avance en esta investigación. Este es un poco el poder de hacia dónde se está moviendo estos biomateriales o este poder de los nuevos materiales, y tenemos bioplásticos, tenemos polímeros, tenemos nanomateriales, tenemos polímeros inteligentes, y tenemos también la parte de plásticos electrónicos que pues son para conducir y generar energía o captar energía, entonces obviamente este es solo un acercamiento, existen otras perspectivas, pero al final del día lo que nos damos cuenta es que estos biomateriales pues son una realidad en este momento y las investigaciones siguen al respecto. Por otro lado también está la innovación en términos de sostenibilidad, como ayer lo revisamos de la misma manera, pues hay toda una oportunidad, una necesidad urgente en muchos sentidos de poder innovar en estos temas de sostenibilidad y lo vemos aplicado por ejemplo a la moda que como ya también seguro lo saben, es una de las industrias más contaminantes. Y ya algunas marcas digamos que globales y con alcance global, por ejemplo en este caso Vogue, han lanzado algunas colecciones, experimentos, por ejemplo eso que ven ahí es una lentejuela diseñada, aparte hecha diseñada con biomateriales, entonces para no usar estos plásticos que al final del día se convierten en microplásticos y contaminan un montón, pues están desarrollando este tipo de materiales en el que pues han hecho colaboraciones por ejemplo con Stella McCartney que es una de las mujeres diseñadoras que está muy involucrada y preocupada por diseñar moda mucho más sustentable. Entonces tenemos estos ejemplos en donde hay esta nueva generación de soluciones, pues como no va a dejar de existir la moda, pero entonces encontremos nuevas formas de consumir y de crear la moda. Este es un poco de cómo lucía todo el tema de la campaña y el vestido que se hizo para esta colección. Tenemos a esta otra mujer que es Elisa Brunato, que ya justo involucrándose en este proyecto dice esto, cómo se inspiran de la naturaleza y cómo hay un montón de respuestas y ayer igual lo comentábamos, que ya están ahí, que ya estaban ahí, que están en la naturaleza, sólo ahora estamos quizás prestando más atención por la urgencia en la que estamos viviendo. Es mucho de la inspiración natural, también ropa cultivada en laboratorio, gracias a la tecnología biotextil. Tenemos varios ejemplos que podría aquí tardarme toda la presentación, pero ese no es el caso, sólo un poco para que vean que la ciencia al final del día está en todo lo que usamos, o sea, a veces pensamos que la ciencia es un grupo de personas en mata blanca en un laboratorio y es como, sí, eso es una parte de la ciencia, pero al final del día la ciencia está a nuestro alcance en cada cosa que utilizamos. Y estamos justo reinventando todos estos materiales. Y por otro lado, ya en materiales más avanzados, que ya hablábamos de eso hace cuatro años en el FBS de 2020, lo que ha ocurrido con CRISPR, que le valió un premio Nobel a su creadora o su descubridora, quien ha sido parte de todo este proyecto, que es esta mujer. Y nos parece muy interesante porque ya no sólo es una red de personas intentándose hackear y evolucionar y todo este tema de la humanidad amplificada de la que hablamos ayer, sino también ahora ya es algo que gracias al premio Nobel se está tomando con más seriedad desde la perspectiva de la audiencia, porque se creía como que sí está gente que está alterando el color de los perritos y así, pero ahora ya se puede ver desde otra perspectiva en donde esto sí es una posibilidad de hacer un montón de cosas, de transformar y de transformarnos a nosotros como seres humanos. Tenemos también el primer tratamiento con CRISPR, que es todo un avance científico que se ha hecho en una enfermedad particular que se llama anemia falciforme, espero haberlo dicho bien, en donde pues está tratando de curar y es un tratamiento que al parecer está resultando positivo y eso nos da un ápice de lo que podría ocurrir más adelante con otros tratamientos, como también lo que se comentó ayer al final, Sergio Lebrija que hablaba de estos medicina personalizada, tratamientos personalizados para ciertos genotipos, fenotipos, etcétera. Y por otro lado, lo que hablábamos también ayer, de este proyecto especulativo, pero ahora ya ha aterrizado más desde el punto de vista de la genética y de CRISPR y de cómo realmente podríamos evitar genéticamente desde el inicio de la vida a estos seres humanos, en principio para prevenir ciertas enfermedades, pero en el qué pasaría si alguien podría utilizarlo para perfeccionarse, para evolucionar, no lo sabemos todavía, pero estos son los indicios de eso que está ocurriendo. Aquí me quiero meter, ¿me dejas? Eso, adelante. Para mí esto fue un escándalo, lo platicamos justo en el FBS hace cuatro años, que estaba un experimento en activo aplicado a seres humanos, lo cual estaba fuera de toda regulación médica internacional, de hecho esto está en contra de las leyes que conocemos globales, sin embargo sucedió, los primeros bebés tratados genéticamente, modificados genéticamente, ya están con vida, estos sí son post humanos como los conocemos el día de hoy. Y eso despertó una conversación médica internacional sobre qué va a pasar, cómo va a regularse esta tecnología. Finalmente, el científico que lo hizo sin permiso, sabiendo que esto rompía todas las reglas, pero aún así mostrando el potencial de lo que iba a impactar en la humanidad, lo ejecutó, terminó en un castigo y un debate internacional donde él termina en la cárcel. Hay un documental que justo narra toda esta historia, si alguien la quiere ver, creo que está disponible si no me equivoco en Netflix, es un documental determinadamente serio desde el punto de vista de la ciencia, pero en realidad abre las posibilidades de lo que sigue para nosotros, estamos modificando especies, por ejemplo el mismo CRISPR tiene un momento de proyectos activos de modificación genética de plantas o alimentos que comemos de campo, justamente con el incremento de temperaturas o el estrés hídrico que vamos a estar enfrentando a partir de allá, las plantas necesitan ser intervenidas para poder hacerlas más fuertes en términos de recibir más temperatura y vivir sin menos agua. Entonces estamos en un parteaguas, ya no es ciencia ficción, esto es ciencia aplicada donde ya estamos en la posibilidad humana de poder intervenir, editar genéticamente especies y esto es una discusión fortísima para esta categoría de ciencia. Y por supuesto, uniéndome al comentario de John, todo este tema visto y vigilado o debería serlo bajo el punto de vista ético y moral, porque esto tendría muchas implicaciones en todos los aspectos como ustedes pueden ver, en los alimentos, en las plantas, en los animales hay proyectos incluso tan locos como revivir especies que ya están en extinción y es como, es toda una conversación multilateral, multidisciplinaria en la que están convergiendo un montón de dudas, preguntas, cuestionamientos, debates por este tema de, bueno y esto qué, de qué nos va a servir, quién nos va a hackear. Ayer hablábamos de toda esta tecnología o más bien pensamiento de Skrill, quiénes van a tener acceso a estas modificaciones, a qué costo esto, si no hemos logrado resolver la mayoría de los problemas de salud pública y ya estamos hablando de evolución genética y están estas disparidades, pero lo que queremos que vean desde el día de ayer con estos contrastes de conversaciones es que el futuro no se presenta en una, como de, soy del futuro, ya llegué, o en una linealidad, el futuro va llegando de poco en poco y va llegando de manera desproporcionada en algunos sentidos, desigual, lamentablemente en otros, pero está ocurriendo al mismo tiempo, entonces por eso es importante amplificar nuestras miradas, voltear a ver otras partes del mundo, voltear a ver qué está pasando, ayer John nos platicaba un poquito sobre estos organoides, sobre cómo ya estamos mezclando con puto, pero con biología, pero con el cerebro, ya estamos buscando evolucionar nuestro propio sistema de creación tecnológico y eso me parece abrumador en muchos aspectos, pero también me entusiasma en otros tantos, porque seguimos teniendo esta curiosidad de seguir explorando que al final, esa es desde mi perspectiva la esencia de la ciencia, no dejar de hacer preguntas. Entonces, esto es todo un esquema que por supuesto yo no siendo experta en organoides, pero nos da una idea de cómo está todo este alrededor conjuntándose nuevamente, un montón de temas y me gusta mostrar estos esquemas que a simple vista parecen complejos, para que veamos que todo es mucho más complejo de lo que a veces queremos. Este salto y sobre todo cuando ven estas imágenes, aunque son especulativas, realmente nos hacen, nos provocan pensar justo antes de arrancar el día de hoy, alguno de ustedes, no me acuerdo aquí en mi mente, ya sé, tú, es que este espacio me hace pensar, y eso es justo las imágenes que nos hacen pensar, ¿qué pasaría si desarrollamos un cerebro orgánico, imitando la manera en como procesa nuestro cerebro, pero con la eficiencia en la cual las computadoras procesan datos? Justo por eso me parece relevante el tema organoide, desde el punto de vista científico, estamos tratando como humanidad de imprimir o crear cerebros con ese poder de cómputo, pero con lo orgánico y lo eficiente que es el cerebro el día de hoy, y algunos experimentos están viéndolo en pantalla respecto, ¿qué pasaría si inclusive podemos crear cuerpos gobernados por ese organoide? Sí, sé que es un tema del loco, pero es justo lo que nos hace pensar a lo que podría moverse la ciencia, a lo que están experimentándose en la mente de todos ellos, y que además al interior de las compañías tecnológicas, esto no lo ven como una locura, lo ven como una posibilidad, se puede llegar a estos escenarios, y aquí tenemos uno de los ejemplos, Fer, Ray, que ha venido hablando, y que sí está a favor de toda la filosofía texcreal. Sí, totalmente, y que justo son contrastes, no venimos acá a decir, estos son buenos, estos son malos, no se trata de un bando, sino justo como les decía, ampliar la mirada, y ver que el pensamiento de las personas que están teniendo la capacidad de inversión, está en eso, en buscar la inmortalidad, para quienes no está resuelto, para unos cuantos, para toda la población, esas son las preguntas que nos toca reflexionar, no sé si resolver, pero sí cuestionar y seguir alimentando. Ya, me voy ahora sí. Recuerden que inicié hablando del sexto sentido, y de esta parte como mucho más quizás filosófica, pero que se está analizando y estudiando, y se sigue intentando averiguar qué hay aquí adentro, cómo funciona todo esto. Segundo tema, los dispositivos, gadgets, que hablan de todo este tema del cerebro, interfaz, computadora, que quizás no empieza con un chip implantado, sino con estos diademas o estos dispositivos, poco a poco integrándose a nuestra vida, lo revolucionario que es CRISPR, y que ha venido siendo los últimos 10, 15 años, y cómo esto nos podría llevar a un tema de biohacking, o de humanidad aumentada, como lo mencionábamos el día de ayer, también el tema de cómo los científicos están construyendo estas posibilidades modulares, donde se colisiona todo el tema orgánico, pero también computacional, y esta curva que ya no tuve oportunidad de mostrarles, pero que en la siguiente sección John seguramente va a retomar, que nos habla de cómo al final del día, queramos o no, hayamos sido partícipes o no, de manera consciente o no, pues la tecnología sigue evolucionando, y ha dado estos saltos, al parecer o desde nuestra perspectiva, del tiempo de vida humano cuánticos, de lo que ha pasado en los últimos años, pero yo insisto, la idea de todo esto es que no hemos dejado de explorar, y aquí estamos reunidos, siguiéndonos haciendo preguntas. Gracias.